Y estas uñas tan creativas que estamos mirando aquí, wow, pero aquí está la mera mera de las uñas, ¿cómo se llama? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Molina y promuevo Color Street, se llaman, son tiritas, 100% pintura de uñas, pero se aplican con los tiempos. Te dura, la compañía dice que de 10 a 12 días, pero la verdad que las uñas son dos semanas más y son bastante, es como un manicure casi profesional, pero te lo haces en 10 minutos y no tienes que esperar tiempo de secar. ¿Cómo podemos comprar su producto? Mi página en Instagram es claudia.a.molina. Alright, apoyen a Claudia. Estas son las uñas, ya se las puso, estas no son pintadas, ¿verdad? Son calcamonías, no le creo, wow.